¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo el Duff Cells. Me perdonaréis porque estas no son las armas que tenía. Vamos a intentar la diaria. Bueno, os explico. Ayer grabé, en teoría lo grabé, pero al parecer solamente grabé el sonido, porque grabo sonido y imagen por separado. Bueno, el látigo este mola. Lo hice ayer. ¿Ves cómo mola este látigo? Bueno, tengo que conseguir esta arma, eh. A ver. ¿Esto qué son? ¿Mojones o qué? Eh... Mola esta. Hijos de... ¿Dónde mierdas está el bicharraco? ¿Eh? Qué raro que me dé esto. Esto también mola. A ver. ¿Dónde estás, bicharraco? Uf, hay que bajar la de Dios, eh. Abajo, a la izquierda y abajo. Vale. Hijo de... que cabrón. Mierda. Mierda. Me están jodiendo, hermano. Me están jodiendo. Uh, hijo de Derecha, ¿no? Sí Ups Comidita Qué bueno Mierda Vamos a tomarnos una poción Y no sé qué coño hará Esta Que tengo aquí de secundaria Vamos a tirársela A ver qué hace Hijo de Qué paquete Ve a curarme Cago en su madre Bueno He subido la posición He bajado la posición 1600 A ver si lo hacemos No me gusta Esta es muy lenta Joder A mamarla, hombre Aquí ni nada El mojonazo este De coger esta A mamarla A ver qué me da Eso estaba bien Si no recuerdo mal Vamos a cambiarla por esta Buah Cago A ver Estoy yendo mal Bueno Izquierda y abajo Vámonos Uy Pues la había dado aquí Uh Esto me lo llevo Hijo de puta Cabrones Vamos a tirar por arriba A ver qué hay Hijo de Jómedo esto Imbécil A ver si me dan algo Interesante Porque la mierda Torrente de fuego A ver qué es Buah Esto tiene pinta de ser una basura Bueno Vámonos Bueno Tampoco está tan mal Hijos de Cago en su madre Y encima por aquí No es Ahora era por abajo Si no recuerdo mal Jole Cabrón Qué cabrones son Muy bien Un minuto Jole No lo voy a hacer Me da que no lo hago 45 segundos No sé si lo haré Mierda Mierda P Expert Para que no lo Yo no lo voy a hacer Tampoco Vámonos Nos cogemos el mojó porque no sé, pero es una mierda, nos cogemos esto aunque no lo usa. Eh, aquí se puede. Bueno, por lo menos no conocía. Vamos a morir, hombre. Cabrón. Mierda, casi me funden ahí, eh. Uff, hijo de... Este arma está bien, eh, pero... no sé. Hijo... Se ha caído. Hijo puta. Me jodidos pues de muerto, eh. Cabrón. Casi me revinta ahí, eh. Vale. Vale. Yo creo que voy bien. Sí. Abajo y derecha. Veo. ¡De acuerdo! No... endoro. Dos minutos. Creo que es aquí ya, ¿no? Cabrones Mierda A tope y vamos para allá Para que nos lo cargamos Mierda Me va a matar Hijos de... Me va a saltar Buah No es mi día hoy, ¿eh? Tampoco es que he encontrado potenciadores He encontrado poquitos Pero bueno, vamos a seguir con la... Con el juego O lo que es el juego en sí Sin hacer la diaria Pues me creéis o no Ayer la hice dos veces Bueno Aquí no abrirá Como siempre Vamos a intentar ir rápido Hijos de puta Mierda Partí A ver si hago interesante Y mira que... Cabrón A ver ¿Por qué puedo ir? Mierda Para mí Vamos a coger el pollo Que esto es vida Y jode No puedo bajar Jómate esto Aquí tampoco Pues por arriba ¿No? Mola la música Buah No he conseguido nada Esto lo he hecho en plan Flash Ocho células Es que el resto Es que el resto Buah La espada Gira igual Sería interesante Vamos a coger Lo del oro Este cogeremos Regeneración Regeneración Y nos vamos Y nos vamos A las alcantarías Tóxicas Bueno Si encuentro La puerta Rápida Voy a intentar Ir un poco Más tranquilo Vuestra Ah, no puedo ir ahí Ah, sí Espera Mierda Casi me como ahí El veneno Toma polo Jete Hijo puta Hijo de Buah ¿Dónde voy? Que les den Joda Arma Es que esta arma No me gusta nada Es una basura Cajoso Vaya día De mierda Vaya día De mierda Que estoy teniendo Buah Otra basura Es que esto es una basura Son una mierda Estas armas Es que lo siento Pero son una mierda Uh, parece que eso Evita Evita que se te acerque ¿No? Bueno Este No está lento Como pensaba Mierda Mierda Para mí Buah Por lo menos Algo Algo que potencio Porque es que estoy La puta basura Voy a coger esto No te quemes Mierda Nada Nada No voy a encontrar La puerta Mierda Para estos Pago en su madre Jol Lo que me ha costado Este cabrón Es que no me gusta Ninguna Tormento de cuchillos Es una basura El cepo No me gusta Nada Es que este Lo uso Si se gasta Otra Baja Encima es el mismo Es que Mil A la mierda Jolín Están saliendo Unas partidas Acojonantes A ver si hay algo Interesante Aquí Porque Bayesmática Buah Esto por lo menos Picharraco ¿Dónde vas? Bueno Aquí había Otro potenciador Menos mal Que me lo he cargado Rápido Pondremos este Venga A ver si con esto Me las arreglo Un poco mejor Hola ¿Qué hace? Nada Vamos a ver Como no he encontrado Ninguna puerta Voy a intentar Conseguir Lo más que pueda Vámonos aquí Que aquí A la derecha ¿Por qué puedo ir? Caquita de escudo Bueno Algo decente A ver Vamos a hacer Cambios Esto Y Esto aquí Bueno Otra salida Para el martillo Tampoco está mal Al final ¿Esto? Ah Lo que acabamos de dejar La basura Esta Esto lo hemos visto Lo hemos visto Nada Elegir una salida Alcantarillas Tóxicas O El paseo Los condenados No voy al paseo Los condenados Que estoy De las alcantarillas Hasta los Huevos Y si es Un puto desastre Lo que estoy Haciendo hoy A ver Vamos a hacer Un poco más de daño No había cogido Ah no No había empezado Vamos a coger este Pocioncitas Nada Vamos a meternos A ver si hago algo Me van a matar Seguro Colgie que tengo hoy Hijos de Queréis rápido Y ya veis Lo que me han armado Estos cabrones Por perder el tiempo En 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 lo anterior Buah Esto nos putea Que lo sepáis A distancia Que les den Es que esta arma Si que mola Más Voy a ter que estar Que pasa Ni nadie aquí Buah Encima esta Alá Tomo por saco Y contigo Ni me arriesgo Cabrones Hijo De puta Él me la jugó Un poquito Estoy cagadito Bueno Bueno Pues Ya se lo que coger Eh Esta mola Esta mola Es que Es que Esta arma Las congela Y entonces Puedo atacarlos Pero Vamos a hacer algo Las congelamos Y luego atacamos Con este Vale Vamos a Hacer un combo Así A distancia Hijos Lo voy a venir Cabrones Es que no había casi Enemigos Por esta zona Bueno Pues Lo voy a dejar ya Porque esto es una Puta mierda Salido Unas partidas De mierda Bueno Por Por lo menos Estas son armas Un poco más decentes Espero que os haya gustado Si esto sí Ya sabéis Nos vemos en próximos Vídeos Del Deathless Que puta Ruina Esto está bastante Chulo Bueno A ver si con este combo La próxima vez Hago algo más Porque esto es una Cagadona Pero Total Nada Hasta luego Estoy on fire Oh my gosh No germs I ¡Gracias!